Autores en vivo Caminando, siempre caminando Dejo tras mis pasos lo que no sirvió Caminando, siempre caminando Yo voy procurando sacar lo mejor Desechando cosas del pasado Busco en todos lados calmar mi dolor Caminando, si, de pronto te vi Mi esperanza fue quien te llamó Caminando, si, al fin comprendí Que el camino fue quien nos huyó Caminando Deshojando flores, deshojando Hoy ya se fue y me cambió Desde que partí Mi camino se fue iluminando Y encuentro a mi sombra Que está junto a mí No me quejo De todo lo andado Pues estoy a tu lado Para ser feliz Caminando, si, de pronto te vi Que esperanza fue quien te llamó Caminando, si, al fin comprendí Que el camino fue quien nos huyó Caminando, si, al fin comprendí Caminando, si, al fin comprendí Que el destino fue quien nos huyó Caminando, si, al fin comprendí Que el destino fue quien nos huyó Caminando, siempre caminando Caminando siempre, caminando por una esquina cualquiera Caminando siempre, caminando por eso voy, por eso voy, por eso voy Aunque los pies ya me duela, buscando mi alma yo voy Caminando siempre, caminando, caminando, caminando siempre, caminando Uy, 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 que bueno Bueno mi nombre es Eduardo Galuz, soy compositor e intérprete con una trayectoria de 50 años Empecé de chico y bueno y siempre curtiendo una línea que es el candombe Que es algo que amo, que es medio chiquito y que se ve amando toda la vida Hace muchos años que estoy componiendo pero quizás comencé en un momento Donde lamentablemente todavía el candombe estaba encajonado En donde el negrito no te metas y vos seguís cantándole, aunque yo rechinaba un poco todo eso Al conventillo, a la esclavitud y pasamos después de un proceso bastante que volvimos de la dictadura Cuando nos llevamos un poco a la democracia como otros, yo como otros autores pensamos Bueno, el negro no es pasivo, también pensamos y también podemos expresarnos y decir lo que es nuestra verdad Si bien empecé cantando tamboriles, tamboriles, que yo respeto mucho Porque antes estaba, lo de la música típica hacía candombe Quizás después el despertar como autor de uno vino después de la dictadura quizás Un poco cuando uno quería expresarse de una manera diferente a lo que estaba escuchando Si el negro también pensaba y sentía como todo el mundo, entonces el negro también, por qué no Cuando los demás intérpretes quizás con otro estilo, si a veces estaba diciendo lo que sentía Por qué nosotros íbamos a seguir con siga el baile, vamos arriba los negritos y todo Cuando a veces a nosotros también sentíamos Y nos veíamos en obligación a través también de un tambor Que solamente no es festivo el tambor y el candombe El candombe no es festivo, también tiene su Si tiene su lamento por todo su, de dónde ha venido, toda su esclavitud También tiene su forma de pensar y de decirlo Y bueno, ahí como que se empezó un poquito a abrir el espectro Y yo recuerdo quizás después de la dictadura, escribir temas como No va más Porque era una canción, era como alzar un poco la voz a través del tambor Y poder decir, por ejemplo, lo que nosotros pensábamos Quizás hacer caminos, empezar a hacer caminos y empezar a transitar por una vida Y buscando, recordando aquellos consejos que el viejo me decía Bueno, siempre caminar derecho, que es la única forma que se puede llegar Y bueno, caminando, quizás un ciclo de algunas de las canciones Que aunque tengan quizás diferencias de 10 o 8 años unas a las otras Siempre el caminando está en casi todo Quizás si yo tuviera que hacer un personal o un concierto solo Tendría que decir, se va a llevar caminando Hazle el amor nada más y no me pidas nada Deja los miedos atrás, que nada va a cambiar Hazle el amor sin hablar, que sobran las palabras No dudes jamás, déjate llevar, que es muy lindo amar Y de momento después pensarás en mañana Detén el tiempo, esta vez solo estamos los dos Hazle el amor nada más y no me pidas nada Y no me pidas nada Y no me digas nada Hazme el amor nada más y no me pidas nada Y no me pidas nada Y no me digas nada Hazme el amor nada más y no me pidas nada Deja los miedos atrás que nada va a cambiar Hazme el amor sin hablar que sobran las palabras No dudes jamás, déjate llevar que es muy lindo amar Vive un momento después, pensarás en mañana Déjate en el tiempo esta vez, solo estamos los dos Hazme el amor nada más y no me pidas nada Y no me pidas nada Y no me digas nada Hazme el amor nada más y no me pidas nada Y no me pidas nada Y no me digas nada Hazme el amor nada más Por favor no pidas nada Y no me pidas nada Y no me pidas nada El corazón Y no me pidas nada Y no me pidas nada Y no me pidas nada Y no me digan nada Y no me pidan nada Y no me digan nada Bueno, 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 bueno Gracias por su palma Qué lindo, qué lindo Va dedicado a todos los amigos Que son general Arriba Arturo Que te viniste desde allá Desde Australia aquí Al Uruguay Para ver el candón Esto es lo bueno Eso Quisiera ser tambor aventurero Y así poder recorrer el mundo entero Mostrarle a todos mis deseos, mis anhelos Que sepan que es a vos lo que más quiero Si pudiera llevarte al mismo cielo Y contemplar a la luna y su belleza Envidiarían tu presencia Y a las estrellas Y a las estrellas Al destello de luz Y a algo lucero Y son tu parche, tuela y madera La que me digan mi larga espera De que mi sueño de caminante Concrete hoy Concrete hoy Por ti tambor y yo me juego entero Pues siempre fuiste fiel compañero Y caminando por esta vida Vámonos dos ¡Vámonos! 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 Si pudiera llevarte al mismo cielo Y contemplar a la luna y su belleza Envidiarían tu presencia Envidiarían tu presencia A las estrellas Al destello de luz Y a algo lucero Y son tu parche, tuela y madera La que me digan mi larga espera De que tu sueño de caminante Concrete hoy Por fin tambor y yo me juego entero Pues siempre fuiste fiel compañero Y caminando por esta vida ¡Vámonos dos! Por mi tambor yo me juego entero Pues siempre fuiste fiel compañero Y caminando por esta vida ¡Vámonos dos! ¡Epa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tení, tení, tení, tenní, empa! ¡Epa! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Ey! Quisiera soñar Un mundo nuevo Donde vean el final La nueva vida que esperamos encontrar Donde los pueblos todos juntos van a estar Y no existirá ya la violencia de la guerra solo va Y nos ligará todos los lazos de amistad Podemos cantar estas canciones y ya nadie lastimar Que muchos niños ya no lloren por su pan Y que pensemos en aquellos que no están Pronto ya verás que no habrá odio, no habrá guerra ni rencor Que transitará por los caminos del amor Vamos, vamos, que podemos hacer esto realidad Si nos ponemos un momento a pensar Que es lo mejor que le podemos sosequear a nuestro día Vamos, 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 que podemos hacer esto realidad Si nos ponemos un momento a pensar Que en este mundo solo se debe enseñar El verbo amar Que en este mundo solo se debe enseñar El verbo amar Que en este mundo solo se debe enseñar El verbo amar Realmente me siento muy contento Primero cuando llego a integrar una comisión en la GADU Una comisión de Caldombe En la cual decíamos Bueno, ya que estamos aquí sentados Junto a grandes compañeros Carlos Bochapintos Benjamín Arrascaeta Omar Angelelli Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tratar de buscar la forma de hacer una apertura No solamente por nosotros Que ya teníamos unos años en esto Sino tratar de buscar una herramienta Que les pueda servir Por ejemplo a la juventud A los que vienen atrás A GADU nos dio la oportunidad de estar aquí Y después, bueno, a través de contenido Que empezó a hacer ese ciclo Esos quijotes que yo digo, ¿no? Que empezaron con algo Que quizás fue un sueño para ellos Y yo hice una gran realidad Y tuve su parte de eso Y no solamente por lo que hicieron ellos Sino por lo que abrieron la puerta Por eso yo les digo Qué importante No solamente acá No estamos hablando de candombe De rock Estamos hablando de la música De músicos, de autores Que fueron Abrieron una puerta Y hoy por esa puerta Ingresamos Y estamos ingresando Una cantidad de artistas A exponer lo que uno sabe hacer Y bueno Hoy nos toca a nosotros Como candomberos Y bueno Una gran oportunidad Que no podemos dejar Yo siempre Tengo ese dicho Que decían en mi familia Ojo, no dejes pasar el tren Esto es algo importante Que nosotros Más los candomberos Porque quizás Un ritmo Que todavía está Poco en pañales Un ritmo que quizás Fuera de fronteras Fuera de fronteras No tiene la trascendencia Que tienen Otros tipos de músicas Y bueno Si hoy nos podemos encontrar Con esta oportunidad No solamente De tener De estar en contacto Con una cantidad de público Que sé que nos van a ver Sino por ejemplo Por lo que es la tecnología De hoy en día Estar grabando en HD Adelante a definición Tener un buen audio Un buen DVD Eso es importantísimo Es importantísimo Porque nos está abriendo la puerta A un lugar Que quizás A nosotros Nos va a costar mucho Nos va a costar mucho Y lamentablemente Hay que decirlo Pero todavía Falta mucho Como para que a veces Este candomber Tenga tener La trascendencia Y tenga El lugar que de repente Realmente tenía que tener Bueno, hoy lo tenemos Y bueno Es una iniciativa Gracias Y a Gado Nos dio esa oportunidad Bueno Ustedes Fueron los pioneros En esto Nosotros nos sentimos Orgullosos Y contentos Porque Como tanto Las otras manifestaciones Como el tango También Tiene su espacio Y bueno Hay que saberlo aprovechar Y vivirlo con intensidad Yo soy Es el que dicen Que pasó con el tambor Cantando temas De algún carnaval Con las comparsas Y se acerca a mi tambor Y se acerca a mi tambor Barrio sur Barrio Palermo Ciudad de la ciudad Y el cordón Corriendo la costanera Mi ritmo de contagión Con el pan Y se acerca a mi lonca Que ella descava el tambor La morilera Me llaman Porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa Yo me voy a candombear La morilera Me llaman Porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa Yo me voy a candombear Pregunando Voy mi ritmo Por donde quiera que va Batiendo lonja y madera Y en mi me va a cantar Tamborileros me llaman Porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa Yo me voy a candombear La morilera Me llaman Porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa Yo me voy a candombear La morilera Me llaman Porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa Yo me voy a candombear Pregunando Voy mi ritmo Por donde quiera que va Batiendo lonja y madera Y en mi me va a cantar La morilera Me llaman Porque salgo en carnaval Si me gusta la comparsa Yo me voy a candombiar Tamborinero me llama porque salgo en carnaval Si me gusta la compasta yo me voy a candombiar Tamborinero me llama porque salgo en carnaval Si me retiene la compasta yo me voy a candombiar Tamborinero, tamborinero, tamborinero soy Tamborinero, tamborinero, tamborinero A ver con las palmitas todas, a ver, a ver Cha, 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 cha Todo, todo, todo Qué bonito, güey Habla con los tambores, vamos con los tambores Bueno, muchachos, arrugues Tamborilero, tamborilero, tamborilero Tamborilero me llaman porque salgo en cada barca Si me gusta la comparsa yo me voy a candombear Tamborinero me llama porque salgo en cada mar Si me gusta la comparsa yo me voy a candombear Yo me voy a candombear Yo me voy a... Yo me voy a candombear Yo me voy a... Tamborinero ¡Ajá! Tamborinero ¡Vámonos! Tamborinero ¡Ajáme un poquito! Tamborinero ¿Cómo dice? Vamos Como es? Yo me voy a candombear 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 Pero que yo me voy a candombear 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 Ahí va. Amorero. Sí, 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 sí. Amorero. Yo me voy a cantar. 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 ¡Gracias! 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 Eso cambia un poco cuando me miras Sé que estás tratando de acercarte más Yo intento lo mismo, qué bueno que está Ese es el camino para saber más Uno de los otros y de los demás Así de ese modo me acerco a la paz 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 Te das esperanzas cuando me escuchas Cuando yo te escucho sé que aprendo más Somos diferentes, sin embargo igual Es la vida misma, es la diversidad Si nos integramos sin discriminar Así de ese modo poder tener paz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estaba en el coros El de niños, mayores y adultos Yo estaba en el de niños obviamente En el Teatro Solís La primera vez que lo pisé el Teatro Solís Fue cantando solo el himno nacional Para el presidente de ese momento que era gestido Y eso para mí me marcó en pila Y me marcó mucho también el hecho de que la gente que me fue enseñando cosas También me las enseñó y me dejó que yo viera si las aprendía o si las aprendía O sea, me tocaron buenos guías más que profesores o docentes Desde Kupalen a todos Y después La búsqueda de cosas Hice un poco de teatro Estudié en la Alianza Uruguay Estados Unidos Fue otra de las cosas que me marcó en pila Y fue otra de las cosas que me ayudó muchísimo A que... A internalizar el canto y la interpretación La interpretación y el canto Yo creo que Cantar es un todo Además de plantarte Y contar lo que sentís Sea tuyo o sea de otro Pero tiene que ser eso lo que sentís ¿No? O sea... Este... Y para poderlo transmitir Y que sea creíble Y creo que También eso me ayudó muchísimo A... A pararme como me paro cuando compongo Yo estoy convencido Este... Que hay un nicho que hay que cubrir No es el único Este... Y no debe ser el único De ninguna manera tiene que ser el único Tiene que estar todo lo demás Que por ejemplo la sociedad espera el candombe Pero... Yo me paro en un nicho en el cual entiendo que hay que decir Hay que plantarse Hay que denunciar Este... Hay que... Y cuando hablamos de lo que disfrutamos nuestra música También hay que decirlo desde donde Este... Y bueno... Yo me apropio con otros Este... De ese nicho ¿No? Tanto en la comparsa como fuera de ella Y la comparsa para mí además es... Es... No digo que es todo Porque no lo es No es todo para mí Pero... Pero es un pedazo enorme Es un pedazo enorme Me ayudó a descubrir gran parte de lo que te digo ¿No? Este... Siempre sentí que había que componer por ese lado Pero... Pero... Como que se reafirmó En... En... En la comparsa En la comparsa... Desde la comparsa comencé a conocer que el candombe es una forma de vida No es solamente una expresión musical, artística, emergente, una cultura Sino que... Es... Es... Es casi una forma de vida O fue... No siempre se pudo, aunque siempre se quiso Nos hicimos un nudo, nos dimos contra el piso Si nos habla un hermano, lo escuchamos atentos Pero igual desconfiamos Nos hacemos dos lentos Se me paran las notas cuando escucho las notas De un candombe que dice que juntos podemos Porque cierto es tan cierto Que si todos queremos Y ahora mismo colgamos Armamos un candombe a todo viento Lo hueco Oh ¡Oh! Oh ¡Oh! Oh ¡Oh! Oh ¡Oh! Cada cual con su ritmo sigue dando pelea Aunque el fin del camino casi nunca lo vea Si miras pa'l costado, ve gente caminando Algunos agotados, pero todos luchando Se me paran las notas cuando escucho las notas De un candombe que dice que juntos podemos Porque es cierto, es tan cierto, que si todos queremos Y ahora mismo jugamos, armamos un candombe a todo viento ¡Gracias! Se me paran las notas cuando escucho las notas De un candombe que dice que juntos podemos Porque es cierto, es tan cierto, que si todos queremos Y ahora mismo jugamos, armamos un candombe a todo viento ¡Gracias! 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 Siempre mientras bailas Tienes alas Vuelas que vuelas Te imaginas Otra historia Sin espinas Te imaginas Siendo niña Vuelas que vuelas Con el tiempo No hay momento Que no entiendas Tienes el poder Del amor Eres hija y madre por igual Hija de todos los orillas Y madre Madre espiritual Tienes el poder Ser del amor Eres hija y madre por igual Hija de todos los orillas Y madre Padre, Padre Espíritu Vuelas libre al viento, dulce vuelo Al firmamento de tu tierra Grande y negra, sabia y vieja Como sufre, como extraña Sus hijos y dos que están lejos Ni olvidados, ni perdidos Tienes el poder del amor Eres hija y madre por igual Hija de todos los orillas Mi madre Madre espiritual Tienes el poder del amor Eres hija y madre por igual Hija de todos los orillas Mi madre Madre espiritual Tienes el poder del amor Tienes el poder del amor Eres hija y madre por igual Madre espiritual Tienes el poder del amor Eres hija y madre por igual Hija de todos los orillas Mi madre Madre espiritual Madre espiritual Madre espiritual Madre espiritual sid lóba Madre espiritual Madre espiritual PRIDIC Obuestana de tu tierra, la fe inera Obotufre, Obuestana de tu tierra Obotufre, Obuestana Cuando me invitaron para participar, cuando la gente de la Comisión de Condón me invitó a participar en este ciclo de autores en vivo, me pareció espectacular. Primero porque es un hito para la posibilidad de que comencemos a poder estar en las mismas posibilidades y condiciones del resto de los autores y músicos nacionales. Y segundo porque creo también que a partir de esto también va a suceder algo que no es bueno para la música nacional en general y no es bueno para la música afro-ruguaya en particular y es que como faltan espacios para que los afro-ruguayos puedan expresarse hay gente con muchas condiciones que está en casa y entonces a lo mejor esto sirve también para poder incentivar a que aparezcan, a que vengan, a que se animen a que toquen el timbre en todas partes, que se junten y sigan haciendo música y va a servir también para que la gente joven que está haciendo cosas que por suerte la hay se anima y la dada. Y cuando yo tengo estas oportunidades siempre digo porque a los distraídos o a los racistas que a veces quedan a los racistas les sirve como argumento y a los distraídos en el buen sentido porque no todos tenemos que estar alertas con todos los temas a nivel nación o sea no lo dije en forma de píteto sino de realidad el hecho de que cuando defendemos los afro-ruguayos lo defendemos desde el punto de vista de una perspectiva lo defendemos desde el punto de vista de que de nuestra música si uno apura a la gente no conoce a otra persona que Lagrimarríos y Néstor Silva y Rubén Rada y si es carnavalero Eduardo da Luz, Néstor Silva y alguno más pero si no, no y los uruguayos no somos marcianos en el Uruguay hay tanto talento como hay en Brasil salvando la diferencia de cantidad pero porcentualmente la misma cosa ¿verdad? y salvando las distancias de posibilidades por eso, por todo eso yo saludo este ciclo por todo eso yo saludo que Agadu que el ciclo Autores en Vivo que la Comisión de Contenido haya escuchado a la Comisión de Candome para que esto lo podamos hacer realmente los saludo y espero que les guste somos soñadores en todo en todo momento pintamos con colores dibujando el tiempo somos mensajeros que con los que con los que con los tambores llamamos los ancestros borrando temores con el canto me puedo pintar colores nuevos que el tiempo no podrá borrar con el tambor yo quiero brindar al mundo entero todo el color del África para que que el que es bendición hoy son las ruk Áfricanos, para que sientas, hermano, el color de la alegría, goce, verdad, sin hogar. Somos soñadores, en todo, en todo momento, pintamos con colores, dibujando el tiempo. Dentro, 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 tengo tanto, que aunque, aunque sienta pena, pintó por mi cantón, que da vida plena. Con el cantón me puedo pintar colores nuevos, el tiempo no podrá borrar. Con el tambor yo quiero brindar al mundo entero, todo el color del África. Somos los tambores africanos, para que sientas, hermano, el color de la alegría, goce, verdad, sin hogar. Somos los tambores africanos, para que sientas, hermano, el color de la alegría, goce, verdad, sin hogar. Somos los tambores africanos, hermano, el color de la alegría, goce, verdad, sin hogar. Somos los tambores africanos, hermano, el color de la alegría, goce, verdad, sin hogar. Somos los tambores africanos, hermano, el color de la alegría, goce, verdad, sin hogar. Somos los tambores africanos, hermano, el color de la alegría, goce, verdad, sin hogar. ¡Gracias por ver! No siempre se pudo, aunque siempre se quiso Nos hicimos un nudo, nos dimos contra el piso Si nos habla un hermano, lo escuchamos atentos Pero igual desconfiamos, nos hacemos dos lentos Se me paran las notas cuando escucho las notas De un candombe que dice que juntos podemos Porque cierto es tan cierto, que si todos queremos Y ahora mismo colgamos, armamos un candombe a todo viento ¡Gracias! Cada cual con su ritmo sigue dando pelea Aunque el fin del camino casi nunca lo vea Si miras pa'l costado, ve gente caminando Algunos agotados, pero todos luchando Se me paran las notas cuando escucho las notas De un candombe que dice que juntos podemos Porque cierto es tan cierto, que si todos queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!